¿Y ese es el rito? ¡Pues el remate! ¡Gol! ¡De Abdom Prats! Que marca el tercero para el Mallorca Remató a placer a Bocajarro Pero tampoco era nada fácil Él abajó a Abdom Prats Cambio de juego, va de izquierda Hay cinco de añadido Cinco de propina, José Manuel ¡La chilena va aquí con la Pó! ¡Gol! 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 Gol de quitarse el sombrero y no volvérselo a poner La chilena de Abdom Prats en el 90+, Que pone el 0-1 en el marcador Remate acrobático donde los haya ¡Gol! 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 ¡ Gol, 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 gol. Marcó a Tom Prats tratando de lograr el milagro de Bici en Mallorca hasta ahí. Destalaza el segundo palo. Se pone el segundo palo para Mat, Mat que se mete en el área y el gol. Aunque amaga, recorte la topa. El gol, el balón atrás y el gol. Ahora sí, marca el segundo, el mayor que marca a Tom Prats el 0-2. La frágil El disparo ya ¡Gol! Al corto atrás el penalti Marquell Mallorca El 1-0 Así 44 de la primera parte Mallorca 1 Albería 0 Se comen Sergio Los jugadores del Mallorca Para Antonio Sánchez La que está a pasar Salva Sevilla El recorte de Salva Sevilla Salva el centro del catalán Primer palo Lo acaba abortando Javi Muñoz a la media vuelta ¡Gol! ¡Gol! El rival que viene por detrás Está ganando En el juego mediterráneo ¡Gol! 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 Abdon Prats Para adentro ¡Gol! 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 Salva Sevilla Lago Junior Lago que le puede pegar El envío para Dani Rodríguez Salva Sevilla La controla ¡Gol! Con dos pases Se asocian Rápidamente los delanteros Ahí va ¡Gol! 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 ¿De quién sino? Abdon Prats ¡Suscríbete al canal!